La fracción parlamentaria del PAN con 20 diputados solo durará mes y medio. Todo listo para inaugurar el centro expositor, aunque en las calles cercanas hay alcancarillas deterioradas. Admite Alcalá, salida de varios funcionarios municipales ante el fin del trienio. Gracias por estar en InfoTV, el informativo de consulta. La información más importante en menos de cinco minutos. Soy Fernando Pérez Corona, esta es la información. A unas semanas de finalizar el trienio de la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, confirmó la salida de algunos funcionarios municipales y el nombramiento de encargados de despacho. Aunque la munícipe evitó dar los nombres de los funcionarios que abandonarán su cargo, se habla de la directora del sistema municipal DIF, Fernanda Díez Torres, el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Pedro Osejo Tarno, y el responsable de protección civil, Alberto Vivas Arroyo, por mencionar algunos, así como el titular de comunicación social, Emilio Trinidad Saldívar. Locatarios del mercado de la Mercedes y el ferrocarril amenazaron con regresar este viernes a las calles, específicamente a la 10 Poniente y 5 Norte, ante la falta de promoción comercial para la venta de artículos con motivo del 2 de febrero por parte del ayuntamiento. Lo anterior fue anunciado por la lideresa de la organización Hermano Cerdán, María del Carmen García Rivera, la comadre, quien señaló que desde que se instalaron los mercados en las temporadas fuertes han tenido pérdidas de hasta 200 mil pesos. Durante la primera quincena de enero, la ciudad de Puebla se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional con el mayor incremento en índice inflacionario, con una variación de 0.83%, solo superada por Morelia, Michoacán, que tuvo un crecimiento de 0.95%. El secretario de Desarrollo Económico, José Antonio López Malo Capellini, aseguró que el costo total del centro expositor será dado a conocer este martes durante su inauguración, aunque dijo que el monto ronda en los 1.600 millones de pesos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Luis Rodríguez Fernández, señaló que la operación del centro expositor debe otorgarse a empresas importantes en la promoción de este tipo de recintos, por lo que dejó en claro que la iniciativa privada poblana no busca el control del inmueble. La víspera de la inauguración del centro expositor en los alrededores de esta obra y alcantarillas y registros de calles periféricas, en estado deplorable. Unas están rotas, otras mal puestas y algunas abiertas, lo que pone a prueba la pericia de los automovilistas. Según un reporte ciudadano hecho ante la redacción de consulta, los vehículos que circulan por la calzada Ejército de Oriente y las calles aledañas al centro expositor, localizadas en la unidad cívico 5 de mayo, presentan una decena de alcantarillas y registros con estos problemas. La administración del gobernador Mario Marín Torres dejara una deuda de 8.900 millones de pesos al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, de los cuales 5.700 millones fueron recursos solicitados por la presente gestión y el resto corresponde a la deuda histórica de la entidad. Así lo dio a conocer el secretario de Finanzas y Administración, Gerardo Pérez Sarazán. El Consejo Político Nacional del PRD avaló que la fracción parlamentaria del Instituto del Sol Azteca en la 58ª legislatura se fusionara con la fracción parlamentaria del PAN, declaró el legislador de este instituto político, Erick Cotoñete Carmona, quien reveló que los diputados con filiación diferente al Instituto Blanquiazul conformarán sus propias bancadas en un plazo de mes y medio. El hecho de que haya diferentes corrientes en el PRI no significa que haya fracturas al interior de la fracción parlamentaria, aseguró su coordinador José Luis Márquez Martínez, después que su correligionario Víctor Hugo Islas Hernández no asistió el jueves pasado a la sesión del Congreso local, en la cual se eligió a Guillermo Arechiga Santa María como presidente de la Gran Comisión.